A raíz de las insistentes críticas por el gasto de los recursos en publicidad estatal, el presidente Luis Abinader firmó este martes el primer decreto del año 2024, limitando la contratación publicitaria de los medios de comunicación. Quiero sí informarte que la discusión de este decreto tiene alrededor de cuatro meses, tiene alrededor de cuatro meses que se está discutiendo, y bueno, ya se aprobó unos días antes del final del año, o sea, después de la discusión con los diferentes sectores involucrados, y lo anunciamos hoy. Pero es muy importante, y yo sé que es extraño, es raro, porque es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral, pero ese es un año electoral por eso diferente, por eso hemos mandado muchos mensajes de que aquí hay que respetar los recursos del gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales. De igual modo, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la publicidad estatal será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones. Sólo se podrán promover y contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan algunos de los objetivos definidos en el propio decreto. Entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos y ciudadanas de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso u uso de los espacios y servicios públicos, o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares. El decreto 1-24 establece la prohibición de la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar partidos o candidatura política oficial o no, como también usar publicidad que tenga como objeto o efecto propósitos electorales. Queda expresamente prohibido el uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o medios de comunicación social en razón de su línea informativa o editorial, o su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el gobierno o las políticas públicas. Es la primera vez que un gobierno, en un año electoral, decide sujetar, limitar una herramienta que en el pasado sirvió para muchos abusos. Hemos tenido logros excepcionales manejando la comunicación en el gobierno porque la República Dominicana, por primera vez en su historia, sale en los índices internacionales como un país que goza de libertad de expresión plena, siendo el único país que alcanza la puntuación en el índice de Chapultepec de 81.08, por encima de países desarrollados como Canadá, que sacó 75 puntos. Entonces, vean este acto como un ejercicio valiente de institucionalidad donde actores públicos deciden, por propia voluntad, regular, limitar la acción de la comunicación gubernamental. Mediante la rueda de prensa realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, se informó además que en un plazo de seis meses, tanto la Dirección General de Contrataciones Públicas como la Dirección de Comunicación, deberán elaborar una propuesta de Reglamento General de Publicidad Oficial desde su contratación, contenido y ejecución. Para De Último Minuto, Diana Carreras. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.